¡Hola gente! ¿Cómo están? Aquí estamos con un nuevo videito para el canal. Esta es lo que vamos a ver en el título. Esta es lo que viene a hacer un nuevo truco para poder modificar nuestros conjuntos en GTA V Online. Así que espero que me puedas dejar un like y suscribirte para más contenido diario de GTA V Online. Y ahora sin nada vamos a empezar con lo que viene a hacer el truco. Y bueno chicos, para este truco lo que tenemos que hacer es venir a cualquier ubicación de todo GTA V Online en el cual básicamente hay una tienda y podemos venir a cualquier ubicación no importa cual tienda sea. O sea, da igual si es una o es otra. Y después lo que tenemos que hacer es ir a prendas superiores ya que lo que tenemos que hacer es buscar el conjunto número 2 que viene a ser sacos. Y aquí lo que tenemos que hacer es colocarnos cualquiera de estos sacos los cuales sea cerrado, ¿ok? Tiene que ser uno de los sacos cerrados los cuales están como con botones así agarrados para que el truco nos pueda funcionar, ¿ok? En mi caso yo cogí uno que es como morado y pues básicamente con eso era el que quería hacer el truco, ¿vale? Entonces apenas nos coloquemos lo que viene a hacer esto lo que tenemos que hacer es salirnos de los prendas superiores tenemos que abrir el menú de interacción tenemos que ir a inventario, chalecos, antibalas y nos tenemos que colocar cualquiera de los chalecos antibalas así como lo pueden estar viendo en el video Después que nos coloquemos el chaleco antibalas nos tenemos que ir de vuelta a prendas superiores y ahora nos vamos a ir al conjunto número 13 que son las camisas de negocios y aquí lo que tenemos que hacer es colocarnos cualquiera de estas camisas y como pueden ver aquí se bugea lo que viene a ser básicamente el chaleco antibalas se bugea con lo que viene a ser el saco y pues da básicamente un resultado muy bueno y la verdad es un truco que a mi me gusta mucho ya que básicamente es como tener los conjuntos los cuales los hackers tiene en GTA V Online y básicamente lo podemos hacer sin ser hacker entonces chicos la verdad espero que este video tenga mucho apoyo ya que hace mucho tiempo que no subimos uno de estos videos de modear conjuntos así que espero que puedas dejar un like y suscribirte espero ver básicamente en los comentarios que me digan si quieren ver más de estos videos ya que básicamente a mi me gusta tener estos videos ya que como dije es como ser un hacker pero en GTA V ya que básicamente vamos a tener conjuntos modigados vale entonces ustedes me van diciendo en los comentarios y yo me parece que les puedo traer algunos de estos trucos y pues nada chicos espero que puedan aprovechar este truco recuerda que es un truco muy pero que muy sencillo así que espero que después dejan un like y suscribirte para más contenido diario de GTA V Online ahora sin nada es que leer yo me despido nos estamos viendo en el próximo videito chao chao chao